El particular vínculo entre el clan Vega Daza y Nicolás Petro. La empresa de seguridad Los Prevention vincula a la guerra mafiosa del clan Vega Daza y los dineros que habrían recibido Nicolás Petro que hoy lo tiene ante la justicia, por revista alternativa. Según un informe divulgado este domingo por Noticias Caracol, se menciona el testimonio de una fuente confidencial que alega que Nicolás Petro, ex diputado del Atlántico e hijo del presidente de la república, habría tenido algún tipo de contacto con una empresa de seguridad vinculada al clan Vega Daza. El informe señala que la empresa de seguridad Los Prevention se encuentra ligada a la violenta lucha mafiosa del clan Vega Daza, así como a los fondos que supuestamente Nicolás Petro habría recibido, lo que le ha llevado a ser llamado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito. Una fuente reveló que se investiga la fabricación de supuestos pagares para que Petro justifique los dineros con que compró bienes raíces y lujosos vehículos para él y su ex esposa. Todo se haría cambio para que Los Prevention obtuviera negocios con el estado y así pagar el favor al hijo del presidente Gustavo Petro. Según la nota Los Prevention ha estado operando durante los últimos 15 años, ofreciendo servicios de seguridad en Barranquilla, Riohacha y Urabá. Durante el periodo comprendido entre 2022 y 2024, la empresa firmó contratos por más de 8 mil millones con la gobernación de La Guajira y la alcaldía de Maicao, la ciudad donde manda uno de los supuestos aportantes a Nicolás Petro, Samuel Santander López Sierra, el nombre Malbor. El reportaje también revela que los cuatro miembros del clan Vega Daza estaban involucrados en la empresa. El líder, Rafael Vega Cuello, poseía una identificación que lo acreditaba como directivo de la compañía, mientras que sus hijos, Ronald y Roberto, figuraban como escoltas en documentos oficiales. Todo esto les permitía portar armas de forma legal. Vale recordar que el menor de ellos, Roberto Carlos Vega Daza, habría sido asesinado en Valencia, España, recientemente. Quique Vega y sus otros dos hijos, Rey Jesús y Ronald Iván Vega Daza, fueron asesinados el 29 de junio de 2023.